Desde Las Vegas, aquí en Trendeando, yo te hago una pregunta, ¿qué haces cuando llegas a un hotel? ¿Haces el check-in por dónde? ¿Te avientas todas esas filas o puedes bajar una aplicación inteligente? Hoy te voy a decir exactamente cuáles puedes bajar, pero ya te voy adelantando que los grupos de MGM, por ejemplo, aquí en Las Vegas, que son muy grandes los hoteles, puedes bajar una aplicación donde ya no tienes que hacer la fila para llegar y hacer tu check-in. No, 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 esto lo hace mucho más fácil. ¿Pero qué otras cosas deberías de revisar a la hora de llegar a la habitación, muchachos? Hoy te lo voy a decir porque son unas cosas que a lo mejor jamás en tu vida se te ha ocurrido. Pero aparte de las aplicaciones, hay cosas que deberías de revisar en los hoteles, y es que a lo mejor no eres el único que está en esa habitación. ¿Qué? Sí, resulta que en los colchones puede haber chinches. ¿Qué es lo que haces cuando tú llegas al hotel? Simplemente llegas y, ¡ah! Yo me acuesto en las sábanas que hay. Pues mucha gente recomienda que sería bueno que tú pidieras un juego de sábanas completamente limpia. Así vas a saber que por lo menos viene directo de la máquina. Y es que hay una luz que se llama la luz azul, que no te cuesta menos de 10 dólares, chicos. Y pueden pasarla por todo el colchón. ¿Y qué creen? Si se pinta porque hay chinches o hay líquidos que tú no quieres mucho ver, pues todo eso lo vas a detectar. Y puedes llamar a la recepción a decirles, este, yo creo que necesito otra habitación. Otra de las preguntas es, ¿qué haces con tu maleta? O sea, llegas y ¡pum! La avientas a la alfombra o lo pones en la mesita que ellos te colocan para poner tu maleta. Esto también te lo recomiendan que no lo hagas. No lo coloques solamente en la alfombra, porque también puede haber bichitos que te los vas a llevar a pasear en todo tu viaje. Y la última, y aquí les va. ¿Qué sucede cuando se van a bañar? ¿Ustedes simplemente entran a la tina confiando que eso está súper desinfectado? O colocas por lo menos a lo mejor una toalla o llevas unas chanclitas. Pues ahí te voy contando que donde hay más bacterias es en la tina y en los baños de los hoteles. Así que siempre carga tus chanclitas o si ellos te dan unos slippers, ahí sí póntelos porque de verdad que si no te vas a llenar de un montón de bacterias. Esto y muchas cosas más te pueden ayudar en diferentes aplicaciones, porque por ejemplo TripAdvisor, ellos te colocan todos los reviews porque quienes se hospedan se ponen y se toman el tiempo de colocar cosas buenas, pero también cosas malas de diferentes hoteles. Chicos, mejor hay que revisar antes de hospedarnos en estos hoteles que se ven tan gigantes y tan limpios, porque ahí te va un dato. ¿Sabías que los hoteles que tienen más chinches están en Nueva York? Esto me lo dijo una fuente súper fidedigna de aquí, así que ahí te lo voy contando. Yo soy Jazz Contla, sígueme en todas mis redes sociales y aquí me quedo en Las Vegas, haciendo más cápsulas para ti en Trendeando. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona, aquí en nuestro canal de YouTube.